Y bueno, ¿va a venir? ¿El candidato va a venir? Sí, claro. Hola. Muy buena, muy buena. Mirá, no sé cómo van a ser las cosas, pero show no nos va a faltar. No nos va a faltar. En absoluto, querida. Por fin. No nos va a faltar. Después de tanta monotonía. No, yo hoy contaba que cuando entré al Salón Oval, en el viaje de Macri como presidente a la Casa Blanca, cuando se encuentra con Trump, para mí lo más alucinante fue que yo no sentía que estaba en un capítulo de House of Cards, sino en un programa de Oprah Winfrey. Claro, claro, claro. Porque el tipo era como un animador. Sí. Se sentaba como un animador, ordenaba... Parecía Susana, porque Oprah es morocha, Susana es rubia. Sí, sí. Parecía un animador con sus pelos así rubios. No, no, no. Era una situación... Los hombres del servicio secreto pasaban unos nervios porque decían, no sabemos qué va a hacer, quédese acá, no sabemos qué va a hacer, porque nos hizo pasar a los periodistas cosas que no estaban en los protocolos. Así que, bueno, era una experiencia... No, por supuesto, son personalidades disruptivas, más allá de lo que es, digamos, como tal, además un conocedor mediático fenómeno. Así que vamos a tener show, vamos a tener show. Claro, claro. Ojalá tengamos show en el medio de la Argentina mejor, ¿no? Claro. Show hemos tenido todos estos cuatro años. Sí, pero era una dark, era un poco dark comedy. Bueno, 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 una película de miedo. Totalmente, efectivamente. Una terror movie. Así que, permanentemente, ¿no es cierto? Ojalá tengamos algo un poco más edificante. Dicen, mirá qué bien que va la Argentina y demás, y después lo que aparezca sea, bueno, qué episodio risueño en el medio de una Argentina que va bien, ¿no? Va bien. Sí, va bien. Sí, sí. Pero va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Por lo menos una Argentina que va. Sí, claro. Porque ya es un montón, ¿no? No es un montón, exacto. Porque nos han pasado un montón de cosas. Vos imagínate, por ejemplo, yo hoy veía, digo, la foto de Alberto Fernández y, mirá, alguien no les pudo haber dicho, mire, pongan una cara, sobre todo Alberto Fernández, otra cara. No. Pero él está con lumbago. No, no, en serio. No, no, te juro. Es verdad. Information. Me acabó de contar Javier Lanari. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Está con lumbalgia. La postura de costado. Sí, porque, no, no, porque habló con su médico. Sí, sí. Le preguntó, che, ¿qué le pasa? No, está con lumbalgia. Está con lumbalgia desde hace una semana. Independientemente de eso, creo que la intención... Una sonrisa igualmente pone... Mi abuela diría son nerviosos. Una sonrisita pone... Pero no, para mí ese rictus de seriedad y de que no la estaban pasando bien, por parte de los dos, fue un mensaje político. Sí, sí, claro que sí. Con estos tipos no tengo nada que ver, es lo que pensaban los dos. Sí, los dos, cada uno de los dos. Claro. Es ese elemento que no costaba nada. Es como cuando el Papa lo recibía a Macri y ponía cara de cucu y cuando la recibía a otros personajes... Pero finalmente Cristina no viaja, ¿no? Se reúne. No, no, no. No viaja porque... Hablando del Papa. En Italia no la quiere. No había mucha onda, ¿no? En Italia no la quiere. Ninguna onda. Parece que no había ni confirmación de la reunión con el Papa, pero no sé si hay algo también de sus trámites judiciales. Sí, sí, le pedí permiso. La reunión con el Papa nunca... Nunca, te lo dije yo. Sí, lo dijo Claudio. Nunca existió. Fue un invento de acá. Y de algún corresponsal. Sí, sí, sí. Para serte franco. Efectivamente. Nunca existió como tal. No, nunca existió. La confirmación nunca existió. Lo que sí les doy como información, aumentan las posibilidades del viaje del Papa a la Argentina. Sí, claro. Después de la conversación de hoy. Esto es información que les doy. Guau, Nelson. Escúchame, Nelson, y contanos de este llamado. Bueno, funcionó... Vos que tenés el celular de Dios. Fue una... Tres cosas sé, así que esto es información. Fue una muy buena conversación. Una conversación, digamos, con vista hacia adelante, ¿no? Y con, digamos, la idea de la voluntad del Papa de visitar la Argentina. Así que son las tres cosas que sé como información concreta que les doy afirmativa, ¿sí? Bien. Así que... Mirá, yo estaba pensando, por supuesto, con respeto por la figura del Santo Padre, pero también con la mirada crítica que siempre ofrecí. Por supuesto. Creo que el Papa, que para los católicos tiene infalibilidad papal, como ser humano, también comete errores. Sí, claramente. Y para mí, su parcialidad a favor del peronismo no fue sana para el colectivo de los argentinos. Sí, sí, es así. Esa idea. Entonces creo que sería bueno que el Papa, a diferencia de lo que pasó con Macri, dé señales de aceptar la decisión de los argentinos, aunque tal vez no comparta muchas cosas ideológicamente con Milley. Y Milley, también, que en el propio debate dijo que le había hecho llegar su arrepentimiento, avance en ese camino. Correcto, correcto. Porque hay algo que, yo lo voy a responsabilizar al kirchnerismo porque estoy segura de que fue así. El kirchnerismo hizo del conflicto su forma de relación con todos, con la oposición. Pero con todo. Ahora, si me permiten, con todo respeto, debería primero ir Milley al Vaticano, ¿no? Sí, yo eso ya no lo sé cómo será, no sé si ahí pesa, pero eso ya no lo sé. Así que por eso le he hecho datos de información. Vamos a preguntarle al Santo Padre. Santo Padre, cuéntenos de la llamada esta con Milley. ¿Cómo le va? ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Por eso, más de los menos. El futuro es liberal. Santo Padre, ¡Viva la libertad, carajo! ¿Se convirtió? Siempre fue, siempre fue. Es muy bueno. Pero mire usted. Siempre fui un peronista libertario. Exactamente. ¡Ja, ja, ja! Sí. ¡Qué barra! Claro, el peronismo contiene multitudes. Sí, bueno, es movimentista. Claro, es un movimiento, no es un partido. Pero esto es como nula hula lo que está diciendo usted. Y lo que ha generado este muchacho en hombres, mujeres, viejos, chicos, papas, es impresionante. Estuve escuchando el editorial del pelado Trebuch como si fuera una homilía. ¡Ja, ja, ja! 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 Esa sí. Pero, santo padre, quiero preguntarle algo más. ¿Usted no tenía en agenda una reunión con una señora que es argentina, que... ¡No! ¿Quién es? Justo se llama como yo. No, no la conozco. Que le regala Martín. No, no sé quién es. No, no sé quién es. El pasado pisado. Yo no recibo condenadas. ¡Eso! Miren, papas. Volvió. Nada que ver. Lo escucho muy parecido a Jorge Bergoglio ahora. Muy bueno. ¡Qué raro! No, no, yo no... Yo jamás estuve con esas personas que abusaron del autoritarismo, que llevaron a la inflación extrema a los ciudadanos, que han empobrecido a los argentinos. No. Jamás con eso. Su límite fue que Cristina impulsara a Massa, ¿no? Ese fue su límite. Usted acompañó hasta la puerta del cementerio. Ahí dijo, no, ya ahora no. Bueno, ¿por qué va a entrar? Ya esto es demasiado. Este me quiso quitar el carro. Ni el responso hizo. Claro. Este me quiso mover. ¡Qué alegría! No. Verle la cara de... ¿Cómo? Al fujero. ¡Qué alegría! Nosotros llevamos pedido a Cristina que viajara y se llevara a Copani, elegante, como el espósito, y toda la gente que no quiere quedarse en el país, aprovechando el viaje a Roma. Bueno, pero pará, me interesa mucho, presidente electo, mi ley, cuéntenos usted de la charla con el Santo Padre. Claro, claro, claro. Fue muy emocionante. O sea, digamos, estábamos ahí reunidos con Luis Majul y con Johnny Viale y con Pablo Rossi porque ahora no sé si les conté que voy a privatizar la TV pública, pero voy a estatizar la Nación Más. Sí, o sea, digamos, y de golpe un llamado interrumpe a Majul. O sea, digamos, para mí fue las fuerzas del cielo. O sea, digamos, ¡ay, qué alegría! O sea, digamos, estábamos culos ahí. Pero, por favor, explíquenos ahora qué es lo que va a ser a partir del 10 de diciembre. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? ¡Uh, loquísimo! Y de golpe, o sea, digamos, un llamado divino. O sea, digamos, el Papa ahí llegó con su luz y fue muy emocionante. O sea, digamos, me perdonó. No me diga que se emocionó. Yo lo perdoné a él también. O sea, digamos, nos perdonamos mutuamente. Usted que tiene que perdonar. Sí. Bueno, o sea, digamos, o sea, digamos, vos sabés que el liberalismo es una fuerza superior. O sea, digamos, somos moral y estéticamente superiores a los zurdos. Pero es la idea de la media polémica. Es así, Nacho. ¡Entregate a la fuerza del cielo! ¡Somos moral y estéticamente superiores! Y bueno, o sea, digamos, el Papa comprendió que tenía que estar del lado del bien. Pero escúchame. Y bueno, estamos negociando su regreso a la Argentina con Diana Mondino. Seguramente lo vamos a recibir el año que viene. Le quiero preguntar algo. ¿Hablaron con el Papa de este término de las fuerzas del cielo? Porque son la misma clientela. Él también trabaja con las fuerzas del cielo. Bueno, claro. Sí, sí, digamos, o sea, bueno, no tengo ningún problema en compartir la ganancia. Compartir la fuerza. Él es CEO de la empresa más antigua del mundo, digamos, o sea. Claro. Pero no tengo ningún problema en que compartamos ganancias, incluso, digamos, o sea, podemos ir 50 y 50, digamos, o sea. Pensad que esto era una joda y quedó, ¿no? Sí. Yo le pedí una copia de la llave por las dudas. Sí, sí, sí. Es muy buena idea. Es muy buena idea. Sí, o qué notable. El año que viene seguramente Nelson vas a estar ahí con Julio Bazán y con Rubín recibiendo a la alpaca. Curiando la visita. Sí. Javier. Ay, el que no quería ganar las elecciones. Ay, el que no quería, el que hizo todo para perder. Sí, hizo mucho, hizo mucho. Te mandó un mensaje el presidente Donald Trump. Sí. ¿Lo escuchaste o querés escucharlo? A ver, por favor, quiero volver. Vi el video, pero no lo escuché. Ya, ya, ya. Mirá, mirá, mirá. Muy especial congratulations a Javier Malay en una gran ruta para el presidente de Argentina. Bueno. Todo el mundo estaba mirando y estoy muy orgulloso de ti porque darás vuelta al país y seguramente harás a Argentina grande de nuevo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Tremendo. Tremendo. Bueno, muchas gracias, presidente. ojalá, digamos, o sea, que vuelva al poder en Estados Unidos. Si no, no, si la gente decide que siga Biden, digamos. Tiene algunos procesos judiciales ahí en contra, ¿eh? Biden porque no tiene estar... Bueno, sí, pero Massa está con Giuliani que está un paso de la cárcel. Sí. Pero ya terminó la campaña. Yo soy amigo de Giuliani, sí. pero qué lindo es pisar una cucaracha. Dame ese placer. Presidente, ya terminó la campaña, ya está. No, escúchame. ¿Usted tiene una grabación de su conversación con Alberto Fernández? Vamos a escuchar... Digamos, o sea, hasta el 10 de diciembre el responsable es Sergio Massa. Es lo que me dijo incluso Alberto Fernández. Claro, claro, bueno, Alberto Fernández para rayarlo a Massa también. Nos quiere hacer escuchar un pedacito. Estuviste muy bien en haberlo, en haberlo liquidado a este garca. No. No sabés cómo celebré. No. El domingo no digo... No, incluso la llamé a Cristina y ella también estaba celebrando. Así que estaba bajándose una docena de franuis. Me dice, no, no sabés lo que me estoy cagando de risa. Y sobre todo viendo la cara de malena, me dijo. Así que, bueno, ahora tendrá que resolver el quilombo Sergio. Bueno, no te preocupes, nosotros ahora aumentamos la tarifa, le damos un saque todo de golpe, así te dejamos tierra arrasada vos. Hacemos la gran remes antes del día de diciembre, no te preocupes. ¿Un entregador? Lo que sí, las dicroicas de olivos están medio... las tenés que cambiar. Poner LED. A mí me gustaba más la luz, la luz baja, viste, a mí me gusta más la luz baja. Incluso vas a encontrar algunos veladores que tienen una tela arriba, porque a mí me da... No, me gustaba esa imagen de tela. Pero después, lo que sí cambia las sábanas, ¿eh? Pero se lo ve con una cierta euforia el presidente. Sí, qué raro, porque la foto tenía cara de cubo. Sí, claro. Estaba con una lumbargia, pero se lo ve con una cierta euforia que se le escucha ahora, ¿no? Teníamos que dar una imagen en serie institucional, o sea, el país no está para risas, digamos, o sea. Bueno, pero un apretón de manos, de pronto, una actitud amable, la caricia. Un rictus más ameno, tal vez. Claro. Lo que pasa es que ni bien llegué, me recibió con agua, no había nada y nos sacamos las fotos directamente. Javier, y vos visitaste el jardín para asegurarte de que haya espacio para los mastines. Le hacía seña de algo en la foto, no sé qué le señalaba. El hijo de Conan. Allá está la caballeriza donde, a ver las cosas que hicimos. No, no. Pero, sí. Hay transición entre Conan y, ¿cómo se llama? ¿Y Dylan? Sí, lo que sí hay que hacer una limpieza profunda, o sea, digamos. Claro, claro. El jefe se va a ocupar de eso. De ratizar, man. Hay que pasar con la motosierra, hay que pasar con la fumigadora, hay que pasar con la cortadora de césped, después Karina, o sea, digamos, el jefe va a limpiar energéticamente porque, digamos, o sea, ahí. Sí. Y Karina va a vivir con usted, va a vivir Fátima con usted, ¿quiénes van a vivir en la Quinta de Olivos? Bueno, un día cada una le toca. Qué lío va a ser eso. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Depende de lo que diga Karina, digamos, o sea, digamos. Claro, el jefe es el jefe. Totalmente, totalmente. Se largó a llover, se largó a llover. Claro, cuidado. Lo escucho al presidente saliente de hace meses, saliente de hace meses. Sí, se le quedó hasta saliente. Con una euforia, con una euforia. ¿Usted está triste porque perdió masa? Sí, porque de alguna forma perdió el peronismo, pero lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Lo hicimos. ¿Qué es lo que hizo? Lo hicimos. Se lo sabe. Se lo liquidó. ¿Pero qué es lo que hicieron? Hace mucho no lo escuchaba reír así. no, bueno, ¿viste el meme? También me llamó Guzmán, me llamó Guzmán. Feliz, me dijo, estoy acá con el papa, quiere cambiarse el sombrerito por una peluca, me dijo, está bien. Muy bueno. Claro, la moda de las pelucas. Es muy bueno. A lo mejor vuelve, ¿no? Es muy bueno. Guzmán, en algún momento. ¿Qué le parece? Deja de dar charlas por ahí y vuelve, se une a los equipos libertarios. Totalmente. A las fuerzas del cielo. Claro. Hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola. Sí, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Pase, ¿Cómo vio la elección? Bueno, estoy viendo, no voy a analizar lo que ya pasó, que hay superávit de análisis de todos los colores, pero lo que estoy observando son las consecuencias. Estuve viendo, por ejemplo, que Jaldo, en Tucumán, ya redujo cargos políticos. Claro, los intendentes también están con el ajuste, se lo tomaron muy en serio. Sí, sí, en previsión, porque ve alguno que se corta el chorro, ¿no? De alguna forma, están leyendo el mensaje de las urnas. Claro, claro, la gente está pidiendo racionalidad y está pidiendo que se hagan las cosas que yo no pude hacer por culpa de Máximo. Ah, mire usted. ¿Se acuerda qué visionario que fue usted? Porque usted estuvo con Massa en una conferencia, recuerdo, y que se había roto el micrófono y usted le dijo a Massa yo también puedo zaracear, ¿se acuerda? se acuerda. La zaraza que vino después fue infernal. Sí, después, bueno, ya fue pornográfica la zaraza. Claro, ¿le aceptaría algún cargo a mi ley o no? Bueno, si puedo colaborar en algo, yo estoy disponible. El tema es que lo debe ver un poquito su... Muchas gracias. No, muchas gracias. O sea, digamos, mejor déjanos tu currículum. Ya te llamamos. No sea malo, no se le pega a nadie en el piso. claro. Es que lo debe ver un poco surdito. Tiene que ser magnánimo en la victoria. No, no, no. O sea, digamos, yo lo que valoro de Guzmán es que, o sea, digamos, se corrió a tiempo y no se dejó, o sea, digamos, someter más por Cristina ni por los kirchneristas. claro. Así que eso lo valoro que le haya clavado una renuncia un sábado espectacular. O sea, ¿cómo se preparará su compañera, la vicepresidenta electa para ver mañana a Cristina? Sí, claro, qué noticia. Eso va a ser épico. Ahí sí que puede haber, ahí sí puede haber tensiones. Esa es la foto, la cara. Esa foto es lo que va a ser. No, mamita. Ay, sí. El barro es eso. Bueno, bueno, o sea, digamos, esperemos que sea una reunión cordial como la que tuvimos hoy a la mañana. No lo digo en broma esto. Yo creo que Cristina es capaz de poner fotos de nunca más de los desaparecidos, recibirla con Estela de Carlota, hacer algo así. Sí, sí, sí. Seguro. Muy bien. Me parece, me parece bueno porque nos tenemos que respetar, digamos, si vamos a pensar una cosa yo pienso otra. Muy bien, muy bien. Qué plural, qué plural, ¿no? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe, presidente? Le consulto, está imaginándose cosas y me... Claro, se ríe de cosas que va a hacer de travesuras. ¿De qué se ríe? mire cuando se reúne con Quisiló, mamita. Sí, sí. Eso va a ser para el balcón, Bueno, con Axel tenemos una reunión pendiente también, sí, sí. Pero le conviene llevarse bien porque me imagino que está preocupado Quisiló por las transferencias porque tuvo muchas transferencias fuera de presupuesto la provincia, récord. Eso va a finiquitarse, claro. Las transferencias. Bueno, pero o sea, digamos que siga los consejos de Maslatón que dijo que podía emitir una moneda propia. Increíble. Bueno, digamos, o sea, que siga los consejos de Maslatón. Gracias, Maslatón, por los servicios prestados. También, destruiste al masismo desde adentro, Maslatón. Ay, gracias, gracias por tu eterna mamufa. Javier, ¿sabe que le tenemos que dar la razón con esto? Porque siempre dijimos Maslatón era un infiltrado de masa en el mileísmo y al final parece que fue un infiltrado suyo en el masismo. Lo mandó, lo mandó usted, era de la piedra. Escúcheme, ¿le dio algún consejo a los chiquitos que iban al colegio que encontró hoy? Sí. No, 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 ni siquiera, o sea, digamos, estaban ahí enloquecidos sacándose fotos todos. La libertad avanza kids. Mi ley te amo, mi ley te amo, era fuerte. La libertad avanza kids. Sí, sí, impresionante. Es muy emocionante porque yo solamente tengo hijitos de cuatro patas. Claro, claro, claro. Claro. ¿Y quiere tener algún hijito con Fátima o no? Qué buena pregunta, muy buena, muy buena, muy buena. ¿Un hijito de dos patas? ¿Qué? Que a mí me conocen como vaca mala. Apa. No, ¿por qué? No, cuidado, no avance, no, no avance, no, no. Me puedo imaginar, no, ya te podés imaginar, no avance, no avance. Porque escuchan, justamente los chiquitos del micro están escuchando en este momento. Digamos. ¿Lo voy a tener que bulear? No, 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 ¿Y cómo le pondrían al revés? No se le ocurre, no se le ocurre. Llego a liberar y le hago quintisizos. Totalmente, totalmente. Acá entro y leo una nota de exitoína. ¿Por qué le dicen vaca mala a Javier? No, no. Lo podés decir al aire, en este momento pensalo bien hortelito. Cuidado, muy tranquilo. Y si tuvieran un bebito, ¿cómo le pondrían? Si, no. Puede ser Milton. Claro. Adam, Milton, Adam, Adam, No, este es un guarango. No, tremendo. Claro, o Domingo, como Cavallo. Sí, claro. Claro, le falta. O Berti, como Berti Venegas Lynch. Claro, muy bueno. Claro, Tranquilo, O Juan Bautista, por Alberti, que era un hombre. ese es un hombre. Juan Bautista. Juan Bautista. y queda así, Chetón, Bauti. Claro, Bautista. Bauti me gusta, eh. Sí, sí. Bauti Milley, me gusta. Claro, claro. Ese nombre, ese, 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 es hermoso ese nombre. Y van a ser con Peluquita, seguro. Tremendo, tremendo, tremendo. sí. ¿Cómo está? En todo lado, digamos. Qué momento, eh. No, la gente que lo llama, además debe ser increíble, ¿no? Sí, me llamó el gato silvestre, Pablo Dugan, también. Bueno, alguno ya está haciendo los méritos, al mismo tiempo de la noche, Claro, 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 claro. A ver por dónde entro. Ya está queriendo. Increíble, la victoria de Javier Milley, frente a un gobierno fracasado, y hiperinflacionario. Javier Milley es hoy en día la persona más importante de la Argentina, el número uno, más que Messi y el papa. Totalmente. ¿Y Maza en qué quedó, Gustavo? ¿Quién es Sergio Maza? No lo conozco. Se pagaba todos los meses, ¿te acordás? ¿No te acordás? No sé quién es. Es el empleador. Como hoy también dijo Brancatelli, en el programa de Jorge Real. ¿Quién es Maza? No sé quién es Maza. No sé. Que le pagó el viaje a Disney. ¡Ah! Uno que perdió en Tigre. No, me muero. Podemos saludar a los 4.4K, que nos están siguiendo impresionantes, por YouTube, y preguntan, ¿por qué estamos tan abrigados ustedes y yo? Sí, porque yo sufro el frío del aire acondicionado. Así que quédense tranquilos. así que gente grande. No, gente grande, somos gente grande. No, ella es la friolenta. No, yo también, yo también. Sí, mirá cómo estoy así. Yo estoy descalza, imagínate. Yo también, Ignacio, no, y míralo a... Ignacio vive. Si pudiera venir en Yorcito. Totalmente, totalmente. Es así. No, fenomenal, fenomenal. Yo creo que estoy vivo todavía. Bueno, ¿cómo se vino la piocha? ¿Cómo se vino la piocha? Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Qué editoriales de Carlos. Y ayer la imagen, viste que la imagen, que ha generado una polémica en las redes, con lo del 4 de Copas. Sí, tremendo. Tremendo, Carlos, estuviste impactante. Tremendo. Están, los que están a favor, los que te están castigando, pero estás como trending topic. Sí, sí, Carlos. Sí, estamos generando... Mirá qué jugador de truco saliste. No solamente muchas lecturas ahí en la nación, sino también muchos memes, así que les agradezco. Sí, muy bueno. Porque es una etapa nueva, ¿no? Es como que se siente así en la calle. Sí, efectivamente. ¿Quién irá a economía? No, eso vamos a tener que esperar todavía, si no lo van a hacer. Sturzenegger, ¿sturzenegger? No, viste. Daniel Jolly, también. No, Jolly quiere ser como embajador. ¿Sabés, Carlos, que yo lo de Sturzenegger lo pongo entre signos de pregunta? Sí. ¿Te digo? Florencio Randazzo, también suena. Para algunos, un carcillo de Randazzo sí, ¿eh? Randazzo sí, pero lo de Sturzenegger lo pongo entre signos de pregunta. Hoy lo pongo entre signos de pregunta. Sí. Bueno, acá el amigo Ale Chismondi dice, buenas tardes, Carlos, como siempre, disfrutando de tu compañía mientras trabajo. Te paso este chico. Dale. Dice, un hombre, luego de hacerse una cirugía plástica en el rostro, sale muy feliz de la clínica. Al llegar a un kiosco, pide cigarrillos y le pregunta al empleado, ¿cuántos años pensás que tengo? El chico le responde, 32. No, tengo 47. Y se fue muy feliz. Llega a la roticería y repite, disculpe, pero ¿cuántos años piensa usted que tengo? Le pregunta al empleado. Y el tipo le dice, debe tener 34. No, tengo 47. ¡Qué felicidad! Llega a la parada del colectivo y le dice a una abuelita, disculpe la molestia, pero ¿cuántos años piensa usted que tengo? La abuela le responde, no lo sé, no veo bien, pero en mi época siempre adivinaba la edad de los hombres. El hombre le pregunta asombrado, ¿cómo hacía? Y la abuela responde que le tocaba sus partes íntimas, 10 minutos. Y así lograba la respuesta exacta. Mira la abuela. Bueno, a ver, toque abuela. No. La abuela después de tocar 10 minutos le dice, usted tiene 47 años. ¡Ah, increíble! Responde el hombre. Esa es mi edad, aunque parezca más joven. ¿Cómo lo supo? Y la abuela responde, y estaba comprando atrás suya la roticería. ¡No!